Allá para la gente de Catepec Baila esta cunga sabrosa mi gente, baila este ritmo que no traigo yo Un paso pa'lante, un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Vaya, vaya, vaya Los López Baila esta cumbia sabrosa mi gente, baila este cumbión Baila este ritmo que no traigo yo Baila esta cumbión sabrosa mi gente, baila este ritmo que no traigo yo Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Haga la rueda bailando perrón Vaya, vaya, vaya Para el Chovito, para el Chovito Baila esta cumbión sabrosa mi gente, baila este ritmo que no traigo yo Baila esta cumbión sabrosa mi gente, baila este ritmo que no traigo yo Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar Un paso pa'lante, un paso pa'lrás Que se haga la rueda todos a bailar Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Haga la rueda bailando perrón Haga la rueda con este cumbión Haga la rueda bailando perrón ¡Sí, señor!